En el chat de historia de hoy vamos a hablar de José Antonio Páez En los últimos años la figura de Páez ha sido vilipendiada Lo acusan de personaje vil que traicionó los ideales de Bolívar Y esto en parte tiene su razón Digamos que Páez estaba en contra de muchas posiciones de Bolívar Pero esto no lo hace un traidor con la historia de Venezuela Esto lo hace simplemente una persona que pensaba diferente a lo que pensaba Bolívar En resumidas cuentas Bolívar miraba al futuro 100 años Y Páez solamente miraba hasta donde su caballo le permitía llegar ¿Cómo negar entonces la importancia de Páez en la historia de Venezuela? Para ello son dos batallas fundamentales que hoy vamos a plantear en este short de historia La primera de ellas es la batalla de las queceras del medio Que fue durante la campaña de Apure para la liberación de Venezuela Y es contra el ejército realista comandado por Pablo Morillo Es de esta batalla de donde viene la gran frase Vuelvan caras Por una estrategia establecida o utilizada en esos momentos por Páez durante la batalla Teniendo en cuenta que los realistas siempre fueron mayores en número que los patriotas Páez realizó la siguiente maniobra La estrategia fue la siguiente Páez avanzaba con la caballería hacia las tropas enemigas provocándola Luego las tropas al verse que son mayores en número y creyendo que el enemigo se ha vuelto loco Decide atacar también de forma desordenada En este momento Páez anuncia la retirada Se devuelve, es decir, escapa o hace digamos la pantalla de que se escapa Y en el momento que el terreno es mejor para combatir hombre a hombre Cuando el terreno es favorable para los patriotas Él dice vuelvan caras Y en ese momento destruye las tropas enemigas porque está en terreno que a él le conviene También tenemos en cuenta, hay que tomar en cuenta que Páez realiza esta batalla en el llano Un llano que él conocía, bueno, como las palmas de su mano Esta batalla fue el 2 de abril de 1819 Y con ella Páez se ganaría el primer gran honor en la historia de Venezuela La siguiente de las batallas en las que Páez desarrolla toda su batalla Y se gana un sitial en la historia de Venezuela es por supuesto la batalla de Carabó En ella la legión británica en la vanguardia ataja a los realistas Mientras Páez por la retaguardia entra con la caballería En esta batalla el ejército realista comandado por Miguel de la Torre Pierde más del 65% de sus tropas Y Páez es ascendido a general en jefe del ejército colombiano Con esto no quiero decir que Páez haya tenido razón en cuanto a la puja con Bolívar Porque esta tendencia maniqueísta de considerar a alguien bueno o malo con respecto a otro Me parece absurdo Páez le dio tanto a Venezuela como le pudo a Bolívar Simplemente que tenían visiones diferentes de lo que querían para su territorio Es así de simple Y por mucho que Páez estuviera en contra del proyecto de Bolívar El cual apoyo, consideración personal Se merece un sitial especial en nuestra historia Por ello hoy planteo esta pequeña reconciliación Páez Porque digamos que se lo merece Se merece ese sitial Y que lo nombremos y que lo volvamos a nombrar cuantas veces sea necesario Bueno, este fue el Shop de Historia de hoy Si les gustó por favor compartanlo Le dan me gusta Y si tienen alguna duda por favor comenten Bueno, y muchas gracias por verlo Nos vemos en un próximo Shop de Historia ¡Gracias!